En Argentina, el veganismo tiene cada vez más adectos. Las personas que se referencian con este estilo de vida no comen alimentos de origen animal, desde carnes, lácteos, huevos o miel. Veamos de qué se trata y cómo los referentes veganos visibilizan una lucha que impacta positivamente en todo el planeta. Desde Buenos Aires, nuestra corresponsal Carolina Silvestre nos trae el siguiente informe. El presidente de la Unión Vegana Argentina, Manuel Martí, fundada en el año 2000, explica el trayecto recorrido por el veganismo y vegetarianismo en el país suramericano. En aquel momento, en el año 2000, era todo un acontecimiento encontrar otro vegetariano. Hoy todos tienen un vegano en la familia o entre sus amigos. O sea, ha sido explosiva el aumento de la población vegana y vegetariana. Pero a pesar de esto, el pionero del veganismo y la lucha por los derechos de los animales asegura que no existen políticas de Estado para el sector. Que impulsen el veganismo un cambio de hábitos. No solo en la alimentación, porque todo el mundo piensa que todo ronda alrededor de la alimentación. Y en realidad el veganismo es una posición ética que rechaza el uso y la explotación de animales para cualquier fin, no solo para la alimentación. También para vestimenta, calzado, experimentación, entretenimiento, trabajo, transporte, para lo que sea. Lamentablemente, acá las políticas de Estado, todas promueven el consumo de carnes de algún animal o sus derivados. Consumo de carnes que conlleva diversos efectos colaterales, de acuerdo a Martí. Tanto en la salud como en el ambiente, cosa que la mayoría desconocía hasta hace poco tiempo. Pero en el año 2006, la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, que no es ni vegetariano, ni vegano, ni ecologista, ni nada, sacó un informe que se llama La Larga Sombra del Ganado, donde dice que la mayor responsable del cambio climático es la industria de la carne. Y que hoy, después de, imagínate, esto fue en el 2006, ya estamos en el 2023, hoy infinidad de organizaciones del mundo, científicos independientes, la FAO, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, están diciendo que hay que reducir o eliminar el consumo de carne por completo, porque está en juego la habitabilidad del planeta. Los activistas detallan las conclusiones a las que llegó el Panel Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático el pasado año. Para lograr los objetivos del Acuerdo de París, que es limitar la temperatura de la tierra a 1.5 grados centígrados, más arriba, con respecto a niveles preindustriales. Bueno, básicamente, prevenir el calentamiento global, o sea... Después, bueno, habla también de todos los co-beneficios, que no es solamente una medida de mitigación de cambio climático. También, transicionar a las agritas basadas en plantas puede prevenir la biodiversidad, tiene beneficios para nuestra salud, para el agua, para un montón de otras cosas. Por eso, para los veganos, la única forma de contrarrestar el cambio climático es dejar de consumir animales, entre otras acciones humanas. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires.